Amigos del campo, muy buenos días. Mañana muy tempranito los invito a que no se pierdan otro capítulo más de nuestro programa. Vamos a hablar de análisis de suelo, pero del análisis del análisis, es decir, la interpretación de los resultados técnicos y científicos que el laboratorio de suelos me entrega sobre las condiciones nutricionales que tengo en mi terreno, en mi lote productivo. Para tomar las decisiones científicas, para tomar las decisiones técnicas y sobre todo para hacer la implementación de todas esas recomendaciones y así poder darle a mis plantas lo que necesitan para que expresen lo que genéticamente tienen. Es decir, mañana vamos a hablar de plata, cuánto invierto en fertilización y cuánto me va a devolver ese cultivo en productos para la comercialización.